Buenos días, mi nombre es Aureliano Díaz, tengo 24 años de edad y pertenezco a la circunscripción militar del Estado Sucre. Ya tengo cierto tiempo prestando el servicio acá desde el mes de mayo del año pasado. Aquí los invito a que se acerquen aquellos jóvenes que tienen la edad comprendida entre 18 y 30 años para que participen en la Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela. Acá tienen los beneficios de comedor, tienen vestuario, además tienen la oportunidad de terminar su bachillerato o los que quieran incursionar en una carrera universitaria, acá pueden prestar su servicio y se les cuadra un horario para que vayan a sus clases, eso es con el comandante de pelotón por supuesto. Además también obtienen su sueldo que ahora es sueldo mínimo, eso es mensualmente y pueden tener la opción de ir a la unidad que quieran ir, pueden estar acá mismo en el Estado Sucre o a nivel nacional. Vengo del Oliari de Caracas, Fertituna, y bueno los invito a que se alisten, que aprovechen esta oportunidad porque eso no es todos los días. y tienen muchos beneficios, ahí le dan sus útiles personales, todo vestuario completo, también ayuda mucho a la familia para que tengan donde mañana pasado estén enfermos, estén ahí a una clínica.